Hinchas de Cerro Porteño lanzan ejemplar campaña tras la repercusión que tuvo el ejemplo dado por unos aficionados azulgranas en Capiatá, un grupo de hinchas del ciclón lanzó una excelente y ejemplar campaña. Lo bueno se debe imitar, dice un popular dicho de la gente y eso ocurrió tras la viralización de un loable gesto de unos hinchas azulgranas tras el lance con Independiente de Campo Grande. Ahora otro grupo de hinchas propone una iniciativa para cuidar la nueva olla azulgrana. Adjunto 1 de 1 Este viernes publicábamos la nota de unos hinchas azulgranas, que siguiendo el ejemplo de los japoneses en el Mundial de Rusia, decidieron limpiar un sector de las graderías del Estadio Erico Galeano de Capiatá, el pasado miércoles. La historia se hizo viral y luego un grupo decidió lanzar una campaña que también merece el aplauso. Desde hoy comenzamos la campaña. No tires basura, no estropees las butacas, no ensuciemos los baños, no escribas por las paredes. Si no encontrás un basurero cerca, guarda tu basura en tu cartera o bolsillo hasta que encuentres uno. Copiemos los buenos hábitos, dice el flyer que se viralizó en las redes. Cerro Porteño recibe este domingo a Guaraní por la fecha 2 del clausura. El Lancerra en la nueva ala de este las 15.30. Embed.